y saludos y bienvenidos a otro vídeo más de l performance y en el día de hoy es un día verdad muy esperado ya que por fin le vamos a dar dino al integral 90 a mi máquina y vamos a estar estrenando lo que es el sistema de nitro por aquí tenemos ya para empezar con los preparativos tenemos la botella de nitro que vamos a estar utilizando y para empezar tenemos un balde con una bolsa de hielo esto lo hacemos ya que para poder llenar la botella y que coja las libras de nitro que se necesitan la botella tiene que estar completamente fría así que nada vamos a continuar verdad con la preparación del nitro y de la botella y nos vemos ya pronto en el dino nos vemos por ello y bueno corillo ya estamos en el dino así que ya estamos ya tenemos todo el sistema de nitro ya el túnel llegó así que nada vamos a darle dino y ver cuántos caballos de fuerza se le pueden sacar y bueno y 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